También hay tres formas. Al fondo de toda la izquierda sería la playa y el pueblo de Loredo, al medio la playa y el pueblo de Somo, y de Somo hacia dentro de la bahía es la playa del Puntal. La playa del Puntal Realmente le vamos a decir que es la isla de los ratones. Realmente soy aquí y toda mi vida la he conocido como la isla de los ratones, que no tiene más misterio que en su día, que no ha abandonado el edificio y se llena de ratonzucos. La verdad es que aquí no se ha cogido mucho el cerebro para que en la playa se llena de bikinis, pues toma, playa bikinis. En la isla se llena de ratones, pues isla de los ratones. No se le van a arrucuchos eso, ¿no? La playa de la magdalena En la isla se llena de ratones, pues la península de la magdalena. Es cierto, los edificios que hay en la parte de abajo, con los tejados así rojos y multiagudos, las antiguas caballerizas reales, que ahora mismo se utilizan como residencia de verano para los estudiantes de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, cuyos cursos, pues gran parte de ellos, es imparte en el Palacio de Tenernos en la parte de arriba, que es el Palacio de la Magdalena. La verdad es que no es mal sitio para venir en verano de los mozos. En la playa, las clases se van a dar en un palacio. La isla de la planada, y la leyenda cuenta que la atravesó por en medio una lancha con las cabezas de los martíres a remeter y a remeter y a remeter, creando un arco de piedra que unía a la piedra gracia con la más caliente de la leyenda.